DJ Rueja Señor y señores, esto es el comienzo Yo me le pego a los atos sin conocerla Es que su cuerpo me llama la atención Ella me dice que anda sola y soltera Que no rinde cuenta y que no tiene quien la atienda Ella es mi nena y es su baby Me tiene loco, 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 bien crazy Ella es mi nena y es su baby Es que hay el humo mientras bailo con mi lady Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota, ella rebota, bota y bota, boom, boom Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota, ella rebota, bota y bota, boom, boom, boom Rebota, bota, bota y bota, boom, boom, boom Rebota, bota y bota, boom, boom, boom Rebota, bota y bota, boom, boom, boom Rebota, bota y bota, boom, 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 boom Y yo le doy besito para el ender Más que no se le caiga el corte Si tú no eres verdadero, ¿a quién la soportes? Están quitándolos está calientes Está buscando que yo le meto el diente Alerta, ten por cap pendientes Estar con ella, bien rico que se siente Ah, 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 alerta, está pendiente Estar con ella, bien rico que se siente Ella es mi nena y yo su baby Me tiene loco, 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 bien crazy Ella es mi nena y yo su baby Que salga el humo mientras bailo con mi lady Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom, boom Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom, 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 boom Rebota, bote y bota, boom, boom, boom. 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 Rebota, bote y bota, boom, boom. F1M. Cambio de color, se me por la cabeza lila. Medio verdecito, color la carta con fila. Pero tranquila, así cantándole el tequila. Es mi nanny, dulce pura, como en la guatasani. Me encanta ver cuando rebote el boom, 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 nanny. Para mí es cacica como la ropa calcani. Rebota, boom, boom, mami. Rebota, bote y bote y bote. Por si yo hago alpinismo me convierto en cliffhander. Estoy loco que te caigas para que te haga retejander. Si quieres hay tsunami que ya hacemos un triangle. Yo juego para el equipo sacofango como Scrum. Yo me le pego a los atos sin conocerla. Es que su cuerpo me llama la atención. Ella me dice que anda sola y soltera. Que no rinde cuenta y que no tiene quien la atienda. Ella es mi nena y yo es su baby. Me tiene loco, loco, loco bien crazy. Ella es mi nena y yo es su baby. Que salga el humo mientras bailo con mi lady. Ella rebota, bote y bota, boom, boom. Con su nota ella rebota, bote y bota, boom, boom. Rebota, bote y bota, boom, 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 boom. Rebota, bote y bota, boom, boom. Ajá. De Black Mamba Rampo el Gorilla Y el Dolori Melo De Batatu De Mielis Barra Cóndemos CJ Libera La calle se comenta Que estás bien suelta Que uno te le pone Si te pido a la puerta Pa' poder acesarla Prezo a poca labia Porque tú te comes la terapia La calle se comenta Que estás bien suelta Que uno te le pone Si te pido a la puerta Pa' poder acesarla Prezo a poca labia Pa' que tú te comes la terapia Si ni hablo, no soy experto en el vocablo Ay, no hay capabro, el de lo burro en el establo Con ella nunca pierdo y si no le gano entablo Y si fuera que el infierno, entonces que me lleve el diablo Sin terapia, no me vengas con labia Dame un pelito, es como lo que hacen por Arabia Desate esa furia y házmelo con rabia Y me gusta porque arrugue como una reona sabia Me gusta porque hasta pensando en mi sola se estruja Veremos y en la alcoba de humo se hace una burbuja Cada vez que el mono se lo empuja En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el vestido o a la puerta Pa' poder accesarla, uso poca labia Porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el vestido o a la puerta Pa' poder accesarla, uso poca labia Porque tú te comes la terapia Y dale suelta mamá Yo tengo un aceitito pa' aflojarte, soy ya Pa' que te pongas con gas No me bailes la pelua, quiero verla afeitar Como media vira en el piso Pa' tirarte la en el cuti No hagas muequi, montate mi pana chuki Ponte puti Pa' darte con esta cosa y no matamos solo a los heavy duty En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el vestido o a la puerta Pa' poder accesarla, uso poca labia Porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el vestido o a la puerta Pa' poder accesarla, uso poca labia Porque tú te comes la terapia El gorila La máquina La máquina ¡Dalante! ¡Dalante el emperador! ¡Dalante el emperador! ¡Dalante el emperador! ¡Dalante el emperador! Ah, bebé, besas tan bueno Ah, bebé, besas tan bien Me tienes loco con tus besos Te digo que me tienes preso Qué rico besas con sabor a fresa Pasa su lengüita con delicadeza Tienes la destreza, hechizo en mi boca No te gusta el cuello y enseguida te me alocas Me da tu futupo y mi maniposita Mi barriguilla quiero hacerte cosita Si lo haces como besas será todo perfecto Lo que te lleva le aprovechamos el momento No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno Ah, bebé, besas tan bien Sexual, bebé, sexual, bebé Ah, bebé, besas tan bien ¡Sexual, baby! ¡Eh! Pequenil, emoción. Dame tu secreto. ¿Cuál es el truco? Será los besitos de más de 15 minutos. Se me tiene mal. Quiero por lo saber. Dame por favor, baby, que me tienes mal. No me tiembla. Me pongo ansioso. Se se ha pegado y se ha famoso. Un beso se me da. Un beso que me gozo. Te quiero probarte. Juro, me tienes nervioso. Why not, why not? Tú eres mi girl. No hay ninguna. No hay ninguna. ¿Qué lo llamo? No hay ninguna. Tú eres mi girl. Se le suele ver. Ah, 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 ah. Besas también. Sexual, baby, sexual, baby. Go follow me. Go follow me. Ah, 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 ah. Besas también. Sexual, baby, sexual, baby. What, girl? Y poco a poco y relacionamos unos sueños ahorita Es que tu piel me llama y su cuerpo me excita Te imaginé en mi cama princesita Es que su piel me llama, es una mamacita Y es que con ver, me pone mal Se comporta como un animal Inspira a que mi mente maquineta El tiempo le confieso que mis pensamientos son Señorita, otra si que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Para que esperar la próxima ocasión Señorita, es que si la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Verde la pasión, si usted me encanta mamacita La verdad que lo que me tiene siempre gana Te calla a TV, no te escapa de lo que viene ¿Por dónde vas si tú a mí me debes? Sale a la cuenta con lo que tiene Tú me cuadras cuando lo mueves Ese cuerpo que me lleve con mi nendi o tu nena Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, violento voy a probar tu cuerpo Violento amor, violento por tu amor Robarte toda la noche, bebé, quisiera yo Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Verde la pasión, si usted me encanta mamacita Señorita, otra si que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Para que esperar la próxima ocasión Ay que pena mamacita, mi blanco no se limita Yo sé que muchos lo quieren pero ninguno me mira Estoy de par de margaritas, hacemos par de cositas Lo que soy yo no sé vida, es que usted es una chimpita Señorita, pero que fácil me consume El olor de tu perfume y tu forma de caminar Señorita, el cariño ya lo puse Y en el medio de las luces eso se tiene que dar Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, violento quiero probar tu cuerpo Violento amor, violento por tu amor Y en el medio de las luces eso se tiene que dar Señorita, otra si que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Para que esperar la próxima ocasión Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Verde la pasión, si usted me encanta mamacita Baila, 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 baila Bésame y háblame al oído cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Solo con tenerte y poderte besarte Me hace sentir unido y especial Tú me pones contento No solo con un beso Es que tú me salgas del control Vas a subir al cielo Tu corazón de la miel, tu interior Me quiso lo más bello Y solo hoy tú Me haces ver las estrellas Aunque hay cielo arriba en esta azul Tus ojos son mi luna llena Baby, love you Bésame y háblame al oído cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Solo, F, M Bésame y háblame al oído cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame, déjame sentir tu pelo lacio Con un beso quiero llevarte al espacio Porque en vos la luna y son las estrellas Mi bella Básame, déjame llevarte al infinito Bésame tu rostro bonito Su rostro temblor Y abrazarme, mi bebé Con un beso tú me haces El de él da mi el control ¿Dónde andas? Quiero verte Me ha robado el corazón Con un beso tú me haces El de él da mi el control ¿Dónde andas? Quiero verte Me ha robado el corazón Bésame y háblame al oído cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Solo divertas Bésame y háblame al oído cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Directamente desde el viejo oeste The Lone Ranger Farruko El llanero solitario El orfanato Y esta vez una colaboración especial Special Edition Junto a mi hermano Savi De Troyer Brian, la venta del equipo Cabalgando a mi lado A&M El señor Charo Torres From Miami El orfanato Chumbo Cargo Fiber Music El que produce solo Su proyecto X C.J. Libera C.J. Libera C.J. Libera